...mucho tiempo acá, pero más aún nuestro productor. Él ha gestionado esto de manera directa y personal, y de verdad lo ha hecho con un entusiasmo que ya yo quisiera yo que lo haga todos los días, para traer a otros invitados. Las chicas de combate están acá. Oye, ¿qué altas son ustedes? Bueno, tú eres bien alta. Son los tacos, Magdalena. Todas han venido bien morenas, parece que el fin de semana se fueron todas a la playa. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, tú eres la famosa Sheila, acá está la luz de los ojos de nuestro productor. He venido a ver, pues, en realidad, todas las cosas que dicen así son reales. A ver, pues, ahora, 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 entonces vamos a ver ahora cómo fue todo este preámbulo que nos ha llevado al día de hoy. Me crucé con alguien en el canal hoy en la mañana. ¿Ves Sheila? ¿Qué es eso? Ah, verdad, verdad. Me crucé con alguien en el canal en la mañana y me dijo, por favor, mándale un besote a Sheila. Y me dijo que te dijera quién era y que lo diga en público. Bueno, el señor Ney Guerrero... ¿Qué cosa? Exacto. Ney Guerrero me mandó que te diera un besote. Dice que estás espectacular y que tienes un cuerpo divino. Eso fueron las palabras de Ney Guerrero. Seguro quiere producir. Si te invita Ney Guerrero a cenar, ¿aceptarías? No, pero yo no quiero que vengan mensajeros, ni mucho menos. Yo creo que... Por eso, si viene... Ah, tú quieres que venga él. A veces la gente por exagerar dice una cosa y... No, no, pero acá nadie está exagerando. Yo fui testigo cuando Ney se le acercó a Piero y le dijo, este, me gusta Sheila, me encanta, es una chica guapa. En realidad no es tan fácil, ¿no? Yo creo que... Ah, tú quieres que sea un poquito más difícil, que te conquiste un poco. Vamos a ver cómo reacciona. Pero ya no dice nada, así igual va a salir con Ney. Sí, le está con una carita, ¿eh? Ney Guerrero se ha comprado unos likes de Sheila. Lo que pasa es que esta es la tarjeta que recibió Sheila el día de ayer. Este... ¿Qué tal? Mira, 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 lee, lee. A ver, a ver, a ver, a ver. Puede poncharle, mira lo que es ahí. ¡No! Ahí está. Ney Guerrero, orillana. Elante general. Y Sheila, no sé si habrá marcado el numerito o no, pero... A ver, te voy a contar exactamente cuál fue el mensaje. Lo que quería Ney es obviamente que se le daba a llegar esa tarjeta. Ajá. Y él decía que atrás no iba a poner nada, ¿no? Todavía. Sí. Este, porque ella quería ir poco a poco. Digamos que no se lo quería tomar muy, 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 muy rápido. Quería que todo sea mucho más serio. Al parecer hay intenciones bastante serias. Ahora, creo que Sheila ya sabe qué va a poner acá atrás. ¿Qué va a poner, señor? Camioneta 4x4, creo que, coche, no sé. Ahora, como un regalito inicial, pues, ¿no? A Ney Guerrero, ¿vas a llamarlo sí o no? No, yo no voy a llamar a nadie. ¿Por qué? Es de caballeros llamar, yo no tengo por qué llamar. Ah, o sea, está esperando que él llame. No, yo no quiero que... No, no quiero que... Es verdad, pues, Ney, no seas sinvergüenza. A una dama se le llama por teléfono. Así es. Muy bien. Bueno, yo estoy aquí y, bueno, no, en realidad... Espérate, espérate, que tú todavía no digas nada, porque primero, ustedes tienen que mostrarle a nuestro público cómo bailan, qué hacen, y luego vamos a contestarle a ese señor que está acá. ¿Verdad? Así que, chicas, por favor, muestren al público. Dejemos, mi Cris. Dame los micros. Dame por ahora. ¡Vamos! Dame los micros. Dame los micros. La madrugada, danza, dolar Que hoy va a rolar Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted La madrugada, danza, dolar Que hoy va a rolar Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted ¿Ha visto? Son los mismos camarógrafos de combate Son los míos Claro Por eso es A ver, ¿qué tal? Yo he venido ¿Lo has visto ya? ¿Te gustó? Yo lo he visto Por lo menos está decente Está se ha dañado, parece Por lo menos huele bien Creo que se ha echado, se ha echado añado en colonia, en perfumes Por lo menos en algo estamos Ya, y de caramelo Y de caramelo Es buena gente Creo que Oye, porque ese chico israel que te pretende O el que tienes así Pero por supuesto es guapo No, pero como dicen A veces billeteras No, pero como dicen Guerrero, esta, esta Ella, ella ha visto tu fama Que a tú te gusta regalar 4x4 Que un día las paseas en un carro Les prestas el carro Buenas noches señora Medina Mire arriba, ahí estoy Buenas noches chicas ¿Qué pensaban que las iba a dejar venir solas? No, jamás Pensamos que nos habíamos librado Por si acaso El señor Guerrero es el productor Yo soy el jefe Y todo lo que él quiera decir Lo irá a través de mi voz No, jefe No, no he visto Qué pesado que es, no No, lo que quería decir A veces, en realidad No importa el físico O no importa la plata Que yo no pueda No importa la plata que puedan tener Yo creo que a veces Los detalles O, no sé Las cosas bonitas que puedan tener No, detalles Señorita Sheila, respete por favor Aquí Mi representado dice que le va a invitar Una deliciosa cena Pero antes, la va a llevar a tomar una gaseosa Para que se llene bien con su chancay Porque él es más duro Que talón de elefante Pero ya parece el malo Del doctor Truquini No, no parece, quiero que lo llamen Quiere todo, no entiendo Eso pues, no es cierto A ver, ¿qué cosa pasa con el bruto? Yo creo que sí Se ha corrido, mira, está aquí pero está en un rincón Yo no se lo permito Él no puede acercarse ahí Está aquí en la cúpula, bien acompañado Oye, pero que diga, ¿no? O sea, que venga de una vez Ya te conoció, ya te va a invitar Los hechos dicen más que mil palabras Ya pues, claro, ya te has venido a tu cancha Se puso su perfume, está decente Pero ¿qué más? Voy a contar una incidencia Lo que pasa es que A mi productor No solo le gustan las mujeres Y me ha pedido que la próxima vez Venga Mario Kart e Israel Oh no Dios mío Este es el colmo, mira Es que ya uno nunca sale con los hombres Sheila No, por eso no sabes lo que puedes hacer Yo por eso quería venir a este set Para comprobar Si es que realmente las cosas que le hicieron Eran ciertas o no Entonces, algo que estamos viendo Vamos a ver qué es lo que pasa Lógico, vamos a ver Y allá que se confesó Que ahora ya le gustan también Los chicos de combate Y uno se va a pasar Pero hoy día creo que teníamos una colita Hoy día Lina ha ganado un concurso de colitas En el programa Luciana A ver Luciana Luciana me muestra ¿Por qué te llevan la colita? Una vueltita ahí Parece que al productor ya no le gusta Sheila No, ¿por qué me toca ver a ese tipo de hombres? No, yo por fin ya quiero a un chico fiel No, eso es difícil de encontrar El productor quiere hablar con la miscolita Luego del programa Ah, perfecto ya Este productor es de lo peor ¿Qué pasó? Terminaste con Mario O él terminó contigo por lo que he entendido ¿Qué ha pasado? ¿Qué le dio un ataque de quiero mi libertad? ¿Qué pasó? Bueno, Igro Magali Tú eres mujer Y como todos acá somos mujeres Y no es la primera ni la última mujer que va a pasar esto Y nada, simplemente seguir adelante Yo creo que hay hombres que no saben lo que tienen hasta que lo pierden Si no, mira Mira todos los que han pasado Así que en realidad creo que yo también Mirá y creo que todas las chicas que somos acá Hemos pasado por algo así, ¿no? Pero por supuesto, pero tenían una relación sólida Además estaban en el programa Pero lo que pasa es que en el programa Es muy difícil de ver las relaciones O sea, en realidad casi todas han estado con algunos chicos Pero es imposible estar todo el tiempo bien Porque desde muy temprano hasta la noche Pero es que a veces eso decide si realmente la relación puede surgir o no Pero tú tenías algún tipo de señal de que las cosas andaban mal Tenías algunas peleas con él, muchas fricciones No, de verdad que nosotros nos llevamos muy bien Y aquí no ha habido, para que sepan, ninguna infidelidad Ni ningún tercero por parte de ninguno de los dos Para mí yo creo que una de las chicas se golpeó la cabeza Un ratito, un ratito, un ratito Un ratito, espera, un ratito Un ratito, espera pues Que le voy a defender A ver, quiero que tú me digas ¿Qué pasó con Mario? Tú sabes que yo, Mario, ha sido parte de mi reality ¿Qué pasó? Bueno, en realidad yo no puedo hablar por él Yo hablo por mí ¿Pero qué te dijo? Ya lo dejamos aquí O sea, mira, dame un tiempo ¿La clásica te dijo algo así? Dame un tiempo para pensar Bueno, creo que él todavía está pensando En realidad no, estoy un poco desconcertada ¿Y por qué lloraste hoy? Porque yo soy una chica sensible Y bueno, creo que yo lo quiero Pero él también lloró, ¿viste? Viste que también cuando te escuchó hablar al aire Estamos viendo las imágenes, supongo, ¿no? ¿Y Mario para que llore? Es imposible Lo que pasa es que igual, por ejemplo, en este medio A veces a los chicos les cuesta un montón aceptar O valorar a una chica que realmente O sea, por ejemplo, a él es una chica linda Y aparte es súper talentosa ¿Viste su bojito todo rojito de Mario? Está llorando, o sea, está afectado de todas maneras Míralo, pobrecito Pobrecito nada Muy bien Pero bueno, de pronto es una peleita más Y esas peleitas pueden pasar Se pueden superar A veces no hay que decir cosas tan extremas Como ya terminamos, ¿no? Lo que pasa es que ustedes están en un medio Y a veces cuando estás Te tienes que decirlo Sí, lo que pasa es que en realidad Yo no lo había dicho, como dije en el programa Por tema de que pensé que de repente Él podría reconsiderarlo o algo Pero creo que ya había salido en algún medio escrito Sí, en los medios online Entonces, bueno, yo creo que la gente Quería explicación Y bueno, si es su decisión Hay que respetarla y no Bueno, él ha dicho también Ha declarado otro medio online Ha dicho, sí, estoy soltero Es cierto Eso ¿Qué? Sí que no Soltero 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 y ahora está En cacería de repente Sí, la acaba de pasar de moda A la miscolita A la cochera A la cochera A la cochera Porque hoy te subes al carro el productor Aquí es la única que le manda besitos Ya no le voy a dar ningún besito en aire Ni en el programa Ni en ningún lado Y dile ahí al productor Dile Sí, no Me has decepcionado Me has decepcionado, Ney Herrero No puedo Sí, me he decepcionado Pero me había decepcionado Y no he hecho rea Ney Herrero Y no he hecho rea Ney Herrero El guerrero patea con los dos pies No, en realidad me voy decepcionada De este programa Es más, cuida Israel El productor Muy bien, chicas Muchísimas gracias a todas Por haber venido Ellas son las estrellas de combate